Mientras los reos se mantienen en prisión en las Bartolinas de las delegaciones de policía, tienen derechos los cuales son velados por instituciones y convenios internacionales. Estos reos expresan sus condiciones haciendo uso a la libertad de expresión. Aptilio Nicolás, también era en el caserío del tablón. ¿Y de qué lo acusaban? De extorsión. ¿De extorsión? Sí. ¿Y usted qué dice de eso? No, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿Dónde queda el tablón? Allí, de Ocicala, Palantito. Ah, muy bien. Sí. ¿Usted se declara inocente? Sí, yo soy inocente porque yo soy cristiano, pues soy cristiano. Muy bien. En Ocicala. ¿Y de qué lo acusaban? De extorsión. ¿Y usted se declara, por favor, inocente? No, yo me declaro inocente. ¿Que no ha hecho nada de eso? No, yo no he hecho nada de eso. Ok. ¿Perdad? Sí. ¿De la pandilla? No, no pertenezco a nada. Ok. De extorsión dicen, pero cosas que yo no he hecho, allí solo llegaron a sacarme a la casa y nada más me dieron que por eso y yo no he hecho nada. ¿Usted se declara inocente? Inocente. Ok. Generalmente son jóvenes que son sorprendidos o capturados por órdenes de la Fiscalía o algún juzgado, mientras que otros son sorprendidos en lugares públicos. Si me permiten el tiempo, yo puedo hablar, este, no, pues, como ven aquí o ahí, si ustedes lo pasan, tal y como yo digo en las noticias, la policía, con todo respeto, esto es lo que le gusta hacer, va en mi caso, dice que me acusan de limitación, de libertad, yo no sé qué es eso. Yo me declaro inocente, va, me sacaron de mi casa a medianoche y la policía ya con esto ya ponen, este, le dimos un golpe atrás de la estructura criminal y que no sé qué y tal vez los criminales ya fueran, va, este, siguiendo siendo de ellas y, o sea, ni andaban mi nombre porque desde luego me preguntaron mi nombre en mi documento, entonces, bien raro, pues, sin una orden, digo yo, no sé. Es mentira. ¿Y de verdad a qué se dedica? Tengo un negocio con mi madre en comedor. Ah, sí, ahí trabajan. Sí, y pues, nunca había tenido la experiencia de venir a una delegación, gracias a Dios nunca me han detenido y... ¿Cuál es la primera experiencia, cómo sientes, qué experiencia? No, pues, cuando llegaron los agentes, fueron amables conmigo, me explicaron y, pues, yo accedí porque me siento que soy libre del cargo que me... Muchos aceptan su error, mientras que otros lo niegan, pero entre ellos hay jóvenes que con sentimiento profundo envían mensajes a través de los medios de comunicación a sus seres queridos. Ahí nomás un saludo para mi mamá y feliz día de la madre, que para todos ahí, a la abuela también un saludo para el día de la madre, que la pase muy bien y que la quiero mucho. Ahí feliz día de la madre también, que la quiero mucho y que la cuide, se cuide también. Feliz día de la madre y para todas las madres ahí, que se cuide. Esto es lo que se vive diariamente en las cárceles de las delegaciones policiales del país y Morazán no es la excepción. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.